Oiga, pues el diputado Gerardo Fernández Noroña fue detenido hace unos momentos allá en Italia. ¿Gozaba de unas vacaciones? Bueno, goza todavía de unas vacaciones allá por Roma, Italia. Luego se fue a otras ciudades. ¿Cuál es el delito por el cual se le imputa? Pues hay un fraude de varios millones de pesos en los cuales cayó uno de sus operadores políticos. Se dice que es su asesor político aquí en México, a lo cual rápidamente giraron una orden de aprehensión a donde se encontrara y pues en estos momentos está por allá pasando una madrugada, pues nada placentera por aquellos rumbos. Pero ahorita le vamos a informar paso por paso qué es lo que sucedía en aquel momento. Pues detenido, ahora sí, en esos instantes en los cuales ya los medios de comunicación, como lo ve aquí en pantalla, ya empiezan a pasar las notas por diferentes medios de comunicación. Pero vamos a ver qué era lo que sucedía hace unos instantes. Aquí le muestro en este momento esta credencial de la Cámara de Diputados, donde José Eduardo Ávila López, mejor conocido como El Gitano, fue detenido por un fraude de 18 millones de pesos, a lo cual dice que él es el, bueno, argumentó y demostró en su momento que es el asesor del diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver aquí la información que mandan decirnos. Dice el reportero Carlos Jiménez, detalló a través de las redes sociales que detuvieron a José Eduardo Ávila, alias El Gitano, por una orden de aprehensión que un juez determinó en su contra. Durante el arresto, indica que es escolta el cual disparó para evitar la orden de las autoridades. De acuerdo con el reportero, lo arrestaron porque las autoridades de Jalisco lo acusan de delincuencia organizada, lo cual, pues dice que Gerardo Fernández Noroña es parte de ellos. Tiene una investigación sobre un fraude, es de 14 millones. Jiménez compartió una imagen sobre la presunta cédula del detenido, y aquí lo ve en pantalla, con lo cual rápidamente se dice que es cómplice el diputado federal por aquellos rumos. Pero yo quiero decirle que todo esto es una broma porque pues hoy es Día de los Santos Inocentes. No, esto que le estoy platicando sucedió hace unos dos o tres años, a lo cual el diputado Gerardo Fernández Noroña, inocente palomita que te dejaste engañar. No, es cierto esto que le estoy platicando. Bueno, esto sí fue cierto, pero no tenía nada que ver el diputado porque rápidamente él salió a desmentir toda esta situación que no era parte de los suyos, en los cuales este personaje que ya le nombré hace unos momentos, ahí viene el diputado, dice que, ah no, ese es quien es Gerardo Fernández Noroña. Déjeme, le muestro aquí esta parte. Dice Gerardo Fernández Noroña se delinda del sujeto detenido por la delincuencia organizada, lo cual dijo que no era cierto que trabajaba con él. Así que, pues hoy le acabamos de hacer una broma como lo acostumbramos aquí en Conexión MX cada 28 de diciembre. Recuerda muy bien que un día divorciamos aquí al presidente de su señor esposa. Pues ya les hemos hecho pasar varias bromitas por aquí. Pero vayamos a la información que esto es verdadero. Esto sí, fíjese que trae un pleito casado el señor López Dóriga, muy ensalzado ahí con el diputado porque anda en Roma, Italia. Sí anda gozando unas vacaciones y se anda dando la vida tal como él las quiere gozar. Pero tal parece que la oposición de aquí de México que el señor periodista entrecomillado ha sacado a través de estas, de las redes sociales este tipo de fotografías a los cuales hace mofa de la austeridad republicana. Vamos a ver al señor López Dóriga cómo se encuentra enchinchado en estos momentos y que le ha respondido el diputado en mención. Dice Joaquín, aquí la austeridad de Roma vocero de Claudia Sheinbaum en los tiempos estelares de la 4T. El doble discurso del régimen. Ay, señor López Dóriga. Bueno, ahorita le va a explicar el diputado aquí en pantalla. Cada quien se gasta su dinero en lo que quiere como si fuera privativo nada más de ustedes viajar hacia esos lugares. Como si la gente no pudiera ahorrar o sacar un crédito para viajar a aquellos rumbos. Oh no, de veras que la envidia les corró. Vamos a escuchar al diputado que le contestaba. ...estado intrigando con el tema de que viajé en primera. Es falso. Joaquín López Dóriga que no es ningún ignorante que es un intrigante un tipo de mala fe utiliza por enésima ocasión el tema de la austeridad que es una política pública no es un asunto personal. Lo que tú hagas con tu dinero es tu derecho y es tu responsabilidad. Y él busca nuevamente decir que doble moral. O es ignorante o está intrigando o las dos cosas. Y él sí llegó a viajar en primera clase que lo dudó. Lo habría hecho producto del chayote producto de la corrupción. Aplaudía a los funcionarios del gobierno priista y panista en su momento que viajaran así o en los aviones presidenciales producto de las complicidades. Nosotros viajamos en líneas comerciales y yo lo hago producto de mi trabajo. Ya escuchó usted pues señor López Dóriga ¿Por qué tanta envidia? ¿De dónde les nace tanto? Así que no nos vengan con esos cuentos. Mire le voy a mostrar aquí cómo el diputado Gerardo Fernández Noroña sí era detenido en el año 2014 cuando reinaba ahí el señor Peña Nieto en el cual en una protesta por una situación en la cual querían pues digamos censurar con el mentado internet en el cual hicieron una protesta y los mismos policías hicieron una represión y ya mero detenían al diputado. Vamos a recordar este hecho histórico. Ahora quieren reglamentar el internet ya es el colmo o sea pasan por encima del pueblo todo el tiempo ya no quieren que uno proteste ni siquiera en las redes sociales entonces es una barbaridad entonces nosotros convocamos a esta que es la primera de una serie de manifestaciones. no nos agreden no nos agreden No me toques, soy chingado, no me explico con todos mis derechos, no me toques, no me voy a parar. Soy prensa, mi cámara, mi cámara. Tomen, tomen. Bueno, lo que están viendo ahí ya era el momento en el cual se ponían de pie y vamos a ver qué les decía el diputado de que mandaba el señor Mancera a detenerlos en ese momento. Vamos a ver qué decía el diputado sobre esta represión. Reciben salarios miserables. ¡Todos somos pueblo! Tornadas de 24, de 48, de 72 horas. ¿Por qué agreden? Si son policías de un gobierno democrático que debe respetar los derechos del pueblo. ¡Vuelten! Es una cobardía. ¡Vuelten, policía! Este cabrón es el hombre que es el responsable del operativo y es el que ha estado agrediendo. Ya tienen ustedes cerrada la calle. No la cerramos nosotros. ¿Quién puso ese cordón de policías? ¿Quién puso esas vallas? ¿Quién está cerrando la vialidad? ¿Nosotros? No, no le estamos cerrando nosotros. Nosotros venimos a manifestarnos de manera pacífica y apenas me senté lo que recibo sin la presión. ¡Cobarde! De un policía que creo que era de los mandos, que por atrás estaba cargando a compañeros de la quejada. ¿Qué es eso? Es una cobardía. Es un ingés de la chingada. Es un atropello a derechos de la gente, que lo único que estamos haciendo es repudiar a esa pandilla de canallas que están recién ahí y que votan en contra del pueblo. Bueno, estamos repudiando que quieran reglamentar ahora el internet. También, también ya quieren en zonas suspender el uso del internet si es por razones de seguridad según ellos, los mensajes que consideren inconvenientes. Es un hecho absurdo que pretenden acallar en todos los espacios las protestas públicas. El internet no es la excepción a donde quieren también avanzar. Bueno, pues estas eran las verdaderas protestas a lo cual el diputado iba a ser detenido en aquella ocasión. A lo cual, pues, en su momento lo único que pasó es que llegó hasta ese ritmo. Bueno, pues, la broma del día de hoy, como todo, 28 de diciembre, una disculpa para toda la gente que ofendí quizás con esta broma. Le pido una disculpa, pero es parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. El salir con una broma todas estas fechas de cada año. Pues, amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like, diputado, está con todo, ¿eh? Claudia Chambam es su, ahora sí, su portavoz. Es el que está al frente de cualquier embate de la oposición. No se olvide que Conexión está al pie de la buena información. ¡Vámonos riendo!